Cuando al fin llegue la hora Yo voy a ti Tito Puente, Tito yo voy a ti, Tito yo voy a ti Cuando se forme la fiesta con diferentes orquestas Si piden los bailadores un repique de timbal Yo voy a ti Tito Puente, yo voy a ti Tito yo voy a ti Tito yo voy a ti Yo voy a ti, Tito yo voy a ti Tito yo voy a ti Porque yo quiero favor y ama Yo voy a ti, Puente, yo voy a ti Tú eres el rey de timbal y para eso voy pa' ti Yo voy a ti, Tito yo voy a ti Tú eres el rey de timbal y para eso voy a ti Yo voy a ti, Puente, yo voy a ti Tú sí quieres la voz Tito Puente, voy a ti Yeah, yeah Yeah Ahí, ahí nomás Ahí nomás Epa Ahí nomás Tito Puente Que no se me caiga este mar Porque yo siempre voy a ti Epa Voy a ti Tito Te duele de timbal y para eso voy a ti Gracias por ver el video.